En estos 40 años han llegado a nuestro país grandes futbolistas que han engalanado la Liga Nacional, la Liga 5 Estrellas. A continuación, vamos a ver los nominados al mejor jugador extranjero en Honduras en la historia. Estos son los nominados al mejor jugador extranjero en Honduras de la historia. Carlos Prono, Danilo Tocelo, Denilson Costa, Diego Vázquez, José Nicolás Cardoso, Juan Obelar, Julio Rodríguez, Luciano Emilio, Mauricio Passini, Oscar Torlakov, Ramiro Bruchy, Roberto Moreira. ¿Y el ganador? ¿Quién es el ganador? El premio es para Danilo Tocelo, mejor jugador extranjero en Honduras de la historia. Hola, buenas tardes. Bueno, desde Argentina quería mandarle un saludo muy grande a Salvador y a todo su equipo de trabajo. felicitarlo por los 40 años de 5 de partido y agradecerle a toda la gente que me eligió, que me votó y a los que no también. Para mí es un orgullo y una felicidad muy grande haber sido elegido el mejor extranjero en toda la historia del fútbol hondureño. Han sido muchos los que han pasado por Honduras y, bueno, la elección de parte de la gente realmente es una felicidad muy grande. Así que, muchísimas gracias, les mando un saludo muy grande a todos y bendiciones.